Música Me preguntas y te contesto como un niño con las manos Que te quiero hasta el cielo y mucho más De lo que imaginas, no te sonríes Y de alegría otra vez, porque no crees Que tanto amor que te prometo no puede existir Pero juro que es así Si me faltas, solo haré lo que nunca hice por un amor Y por ti lloraría, porque te quiero Cuando te quiero Y si una no la cruzara por delante de ti Y pondré eso en mi pecho para demostrarte Si es cuanto te quiero Ay, cuanto te quiero Y es mi pecho y mi garganta, también mi corazón Se juntan todos esos para que te trae amor Ay, cuanto te quiero Y te voy a decir Te pregunto Si me quieres Si me quieres Que conmigo Eso me rompe Y me doy cuenta Que no queda Más nada que hablar Ay, cuanto te quiero Y me doy cuenta